Hola a todos, aquí estamos en Cafe Racer Spirit con una de nuestras últimas motos. Muchos ya la reconoceréis, es una Kawasaki ZX6R. En principio es una moto carenada, deportiva, y lo que hemos hecho ha sido customizarla no en estilo Cafe Racer, sino una customización tipo knuckle, en la que hemos subido la posición de los semimanillares, hemos retirado el carenado y como veis se ha convertido en monoplaza. Todo esto a criterio y gusto del cliente. La verdad que estamos bastante satisfechos, ya que no es una moto que suela abarcarse, utilizarse para customizar. Y bueno, os la voy a enseñar 360 grados arrancando. Ahora únicamente queda limpieza mínima, ya veis que tiene un poco de suciedad en el chasis, le colocaremos un logo en el depósito Cafe Racer Spirit y lo próximo será una sesión de fotos. Pero hoy tenemos un día lluvioso y mejor esperarnos a un día soleado para que no afecte, para que no se manche la moto. Así que lo dicho, vamos a hacer un vídeo en detalle. Por cierto, la última pieza que hemos recibido ha sido el depósito de la mano de Juan Anza. Es un profesional carrocero de motos que lleva toda la vida y es a quien externalizamos el trabajo y ha quedado de fábula. El cliente quería un tono muy, muy oscuro, pero que a su vez se viera verde. Ya veis que aquí, que le incide la luz, tiene un color verde botella. Entonces, según por dónde se ve, por dónde se mire, se ve de un color u otro. Y bueno, aquí una vista trasera de la moto, para que veáis cómo ha quedado, y la explicaremos. Soporte de matrícula, con un monobrazo lateral, también acompaña al guardabarros trasero. El guardabarros trasero podría considerarse esta parte y esta otra. Parte del asiento siempre se puede justificar que actúa como guardabarros y esto será totalmente legal. En breve nos quitarán para ITV, para acudir con la moto y que queden las homologaciones reflejadas en ficha técnica. Por lo demás, ya veis que el basculante, el soporte de matrícula, va anclado por dos lados. Para mayor robustez, incluso a veces se hace un tercer brazo. Y por lo demás, tenemos aquí también los intermitentes de la marca Rizona, recambio homologado. Ya veis que queda perfectamente ubicado. Y lo acompañamos también de una luz de matrícula y su catadióptrico. Otra vista lateral. Ahora nos centraremos en el escape. De la marca MIF, un escape homologado. Tiene su debe killer, extraíble, por si quisierais sacarlo, aunque no sería legal. Si vais a circuito, podréis hacerlo sin problema. Pero para circular en vía pública, debe ir con el tapón puesto. En cuanto al asiento, como comentaba, monoplaza, con una ligera elevación. Ya que si lo hubiéramos hecho plano, plano, es una moto con mucha potencia, sería incluso peligroso. Entonces, con este mini respaldo, evita que el conductor caiga, digamos. Y también nos ha servido para reubicar elementos eléctricos varios. Así que bueno, sigo grabando. Por la parte delantera conservamos el velocímetro. Lo que hemos hecho ha sido colocar semi manillares. Aquí los tenemos. Si os fijáis, tiene una elevación para conseguir una conducción más cómoda. Lo acompañamos de manetas regulables marca Rizoma, puños marca Rizoma y retrovisores marca Rizoma. Los retrovisores hay que tener cuidado si los compráis porque los hay en distintas medidas. Y este sería el único que sería legal. Si os fijáis, es de tamaño de un dedo. Hay unos más pequeñitos que esos no serían homologados. Y bueno, ya que el recambio de Rizoma vale lo suyo, mejor aclararse y mirar bien antes de comprarlo. Otro recambio que hemos utilizado bastante notable, es decir, que da mucho cambio a la moto, son los faros LED. La carcasa proviene de los bates de medida 5-3 cuartos. Y lo que hemos hecho ha sido integrar las ópticas. Que más tarde también las arrancaré en la moto, daré al contacto y veréis cómo ilumina. Las barras de horquillas son las originales de la moto. Y como supondréis, con todo este carenado original que tenía la moto, hemos tenido que recolocar mucho cableado. Que puede verse, apenas se aprecia porque lo hemos enfundado y queda negro, por debajo del chasis. Bien integrado entre el depósito y chasis. Todo recolocado y ha quedado estupendo. Bueno, siempre hago un cable que queda suelto, pero bueno, esto es lógico, pues tienen que llegar de un punto A a un punto B. Ya sea del velocímetro, del puño acelerador, etc. Intermitente rizoma también para la parte delantera. Y un guardabarros artesanal, si os fijáis, alineado perfectamente con la rueda. Y dos soportes también artesanales, si os fijáis aquí, con tuerca y soldadura. Y aquí, más de lo mismo. Uno, dos. Y por el otro lado. Es una moto que se conduce muy muy bien, potencia tiene sobrada, superará los 100 caballos holgadamente. Y bueno, lo que quería el dueño ha sido padre reciente, por lo que quería conducir de manera más tranquila. Así que, quitándose el carenado y ahora, con una posición más alta, más erguida, recibirá todo el aire de frente. Entonces, a partir del 120 se vuelven ya incómodas, digamos. Porque recibes todo el viento en el pecho y como que de esta manera evitas acelerar más. Así que bueno, como comentaba, ahora toca arrancarla. Oh, por cierto. Aún por colocar la bomba de... el depósito de líquido de frenos de la marca rizoma. Al igual que las manetas, cuños y retrovisores. Entonces, que parece mentira, se han quedado sin stock y llevamos casi dos meses esperando el recambio. Así que bueno, ya veis que no todo es coser y cantar, sino que hay que estar peleando hasta por el recambio. No estaría sencilla. Pero bueno, vamos a ello. Contacto. Ya veis que chulada los faros. Vean un toque espectacular a la moto. Me alejo un poco más. Y los propios intermitentes posteriores, ya veis que actúan como piloto de freno también. Le doy con el tía el pedal. Ya lo veis, como actúan. Así que bueno, sin más, pegamos el barraje. Kilometraje, apenas 24.000, un único propietario. Y ya veis que el escape es bastante silencioso. Eso sí, vos cuando superáis las 10.000 vueltas, esto suena a otro nivel. Y ya con el tampón quitado, otro rollo también. Vamos a actuar los comandos de intermitencia. Y a la vez que está el intermitente dado, vuelvo a presionar al pedal de freno. Para que haya hecho con lo actual, doblemente esta función. Lo retiro con salvo y pasamos a las largas. Se ha convertido todo en un halo de luz. Aquí está el testigo en las largas y en la reserva. Nos indica que tenemos que echar gasolina. Pero bueno, como os comentaba, el depósito está recién instalado y hemos perdido muy poquito. Quitamos las largas y ahora os muestro, por ejemplo, cómo funcionan las manetas regulables. En posición, ahora están en un nivel central. Las presionamos en esta manera y ya habéis visto que se han alejado. Y si por lo contrario tenemos una mano pequeñita y las quisiéramos más cerca, habría que hacer todo lo contrario. Estoy sin manos y me está costando un segundo. Ya está, lo tengo en la posición más cercana y llevo hasta con el beñique. Y bueno, quedaría igual para la maneta de freno. La opuesta de la posición central, que está la vuelvo a corregir. Es mucho más fácil darle para aquí que de vuelta. Una gana se me asolta. Ahí estaría. Los haciendos artesanales al gusto del cliente. Ya veis que la parte de arriba es más rugosa para que adhiera más, que no te resbale. Sin embargo, los laterales son listos para que den la buena curva, hueldeado y que no queden imperfecciones. También el diferente tono es muy bonito. Y por último ya, vamos a hacerle rabiar a la moto con el escape. Ya veis que apenas sube de vueltas. Y bueno, ahí lo dejamos ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos despedimos con esta parte frontal. Venga, un saludo a todos.